Vamos a contar sobre este incendio que ocurrió esta mañana exactamente a las 9. Y vamos a recomendar también a la gente, cuidado con esto, porque las temperaturas comienzan a bajar y uno trata de enchufar todo lo que tiene en casa. Y por otro lado puede haber un descuido. Como en este caso, que una nena de 3 años lo que hace es tocar una estufa, cuarzo, cae sobre una cama y finalmente termina dañando parte de la vivienda. ¿Prende fuego el colchón? Claro, el colchón y a partir de eso todo lo que había en la vivienda, por lo tanto arrasó, con los muebles, con la cama, con la ropa, con la ropa de muchos menores. Es una casa donde viven 6 niños y 2 adultos. Y perdieron todo lo que es la parte de esa habitación donde tenían mucha ropa de los niños. Esto ocurrió en el barrio Tres Estrellas, que está pegado al barrio La Gloria en el departamento de Cruz, en la manzana B, casa 26. Y si les parece, escuchamos primero a Romina Figueroa, quien esta mañana nos contó sobre esta situación. Bueno, y a partir de eso, las recomendaciones después. La palabra de Romina. Recibo una llamada de mi hijo de que se estaba quemando la casa. Se ha caído la estufa y ha estado la cama cerca de la estufa y ha agarrado con la cama y todo. Y fue pérdida total, porque perdí cama, muebles, ropa, perdí todo. Y no me quedó nada. ¿Y de quién era esa habitación? De mi pareja, que estaba durmiendo con mi hijo ahí. Y ahí en la habitación justamente estaba mi nena, la más chiquita, de 3 años. Gracias a Dios, sí, salió, porque apenas se cayó la estufa, agarró el colchón y ya salía la nena y agarró como el colchón, levantó el fuego para arriba, que estaba el techo hecho de tabla y arrasó con todo, con el tema de nylon, esas cosas. Bueno, ¿qué necesitas? No, lo único que necesito es de manta o ropa para los chicos que ando, o algún mueble, algo, para que puedan tener otra vez. ¿Y ropa para qué edades? ¿Qué tipo de ropa? Y mi pareja tiene 37 años, mi hijo tiene 17, y ya después están los otros más chicos que tienen 9, el otro nene tiene 7 años, la nena de 11 y el otro nene de 15. Toda ropa de abrigo, de cama, también camas, porque los muebles también terminaron en nada. Sí, sí, todo, perdí todo. Una familia que perdió todo en esta parte de la casa, problemas que se originan en esta época del año, producto de todo lo que uno va conectando en una zapatilla. Por ejemplo, en este caso fue una estufa que se le cae a la nena de 3 años, fue un descuido, pero es algo que puede pasar, por eso hay que estar muy atentos a esta situación y sobre todo esto, la sobrecarga eléctrica en las viviendas. Desde Godoy Cruz estuvimos con el director de Defensa Civil de Godoy Cruz y nos contaba esto, que tiene que ver con la sobrecarga. En el caso de los incendios, por lo menos del departamento, la estadística que ellos tienen, que el 60% de esto se produce por esto, o por un descuido o por esta sobrecarga. Conectamos uno de los enchufes a la energía y a la zapatilla, vamos poniendo todo lo que encontramos. O lo dejamos cerca de una cortina también, o cerca de algún lugar donde haya agua. Eso puede provocar el cortocircuito y ahí, bueno, situaciones que pueden terminar en tragedia. Así es. Si te parece, escuchamos a Ariel Lima, que es el jefe de Defensa Civil del departamento de Godoy Cruz. Lo escuchamos. Las recomendaciones es no sobrecargar las líneas eléctricas, no sobrecargar la famosa zapatilla o alargue, que nosotros le llamamos, porque a veces ponemos una estufa cuarzo, ponemos una pava eléctrica, y los cables que conducen al corriente no están preparados para resistir tanta cantidad de energía. Entonces eso sobrecalienta y puede hacer cortocircuito y ahí se prende. Y también tenemos que al calentar las habitaciones chicas con estufas a cuarzo o caloventores, se pueden caer sobre una manta, una sábana, una frazada o algún chico tirarla y provoca lo que provoca. ¿Y porcentaje y cantidad de los incendios tiene que ver con esto, con esta sobrecarga? Nosotros en el departamento el año pasado las estadísticas nos dan que el 60% de los incendios domiciliarios son por sobrecargas eléctricas. Y casi toda la gente en la mañana hace lo mismo, deja prendido y se va a hacer las compras o vuelve. Y cuando vuelve pasa lo que pasó. Por favor no sobrecargar líneas eléctricas, tener un disyuntor, una llave térmica que cuando esto se sobrecargue salte, para que no ocurra este problema. Nosotros desde la MUNI de Godicruz lo estamos haciendo, estamos llevando recomendaciones a todos los colegios, dando charlas sobre este tema, pero bueno, es concientización de la población. Concientizar sobre este problema que, a ver, lo vamos a tener a menudo ahora, muchas viviendas con respecto a las bajas temperaturas y uno va conectando la estufa eléctrica o lo que va teniendo por lo menos para que le faccionara el hogar. Tenemos más información para contarte y cómo prevenir accidentes en casa, pero principalmente, cómo prevenir un incendio. Por ejemplo, lo que dice la MUNI de Capital en su campaña que tiene que ver con la prevención de incendios, no recargar enchufas y zapatillas eléctricas como recién lo decíamos. Desconectar los artefactos eléctricos después de usarlos. Ahí vemos también que tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando uno, te decía anteriormente, cuando hay enchufes cerca de cortinas, de lugares donde hay agua, hay que tener cuidado, directamente, nada de algo que tenga que ver con telas. Colocar cables lejos de cortinas, alfombras y también de los muebles pesados. No deje las planchas, por ejemplo, apoyados sobre una tela, que a veces eso pasa. Se puede incendiar. Con mucho cuidado. Y después, otro de los temas que también dice la MUNI de Capital, no enrollar los cables. También es una causa... La MUNI de Godoy Cruz. De Godoy Cruz, sí. No enrollar los cables. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, ahí estamos viendo, cambiar los cables dañados. A veces los cables están dañados y uno sigue. No, hay que cambiarlos. Bueno, algunas recomendaciones que queríamos sumar. Si están en casa y están viendo esto, cuidado porque puede ocasionar un incendio y terminar en lo que ocurrió hoy. ¿Esto lo está difundiendo, perdóname, la municipalidad por redes sociales? De Godoy Cruz, sí. Y nos acaban de pasar esta información en base a lo que ocurrió ahí en Godoy Cruz. Porque, bueno, un nuevo incendio. Pero recordemos que en el lugar, en la habitación había dos menores. Estaba la nena de tres años y había un nene. La nena se da cuenta de lo que ocurre porque justo su mamá y su papá habían salido. El padre estaba descompuesto, había salido de un centro de salud. Se da cuenta de lo que ocurre. La nena alcanza a salir y también alcanza a salir el otro nene que es menor. Pero podría haber terminado en tragedia. Por eso siempre hay que tener cuidado con este tipo de, por lo menos esto, ¿no? Tener en cuenta con los artefactos eléctricos, con la sobrecarga. ¿La familia ha hecho algún llamado a la solidaria, algún tipo de pedido para reponer lo que tenían en la habitación? Lo veíamos recién en las imágenes y también lo veíamos en la nota. Abajo poníamos el número en pantalla. Así que ahí está todo lo que puedan colaborar. Necesitan principalmente camas, colchones y ropa. Exactamente. Son muchos menores. Hay seis menores. Así que todos los que quieran ayudar pueden ayudar, colaborar con ropa o con muebles. Porque por lo menos en esa habitación que había mucha ropa de los chicos y también de los grandes, quedó sin nada. Bueno, por suerte no terminó en tragedia. Menos mal. Gracias, Marcela. Hasta luego.